Tú, en tu mundo, separado del vivo polón, a mi son, oye, te amaré, yo volaré a todo mundo lejano. ¿Por qué volaré? Espera, que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos, por el fin. Volaré, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, contigo llévere. Cuando estás lejana, soy un horizonte, falto de maras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para ti. Siempre no hay nada para mí, por ti, volví, por ti. ¿Por qué volaré? Espera, que llegaré. Mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos, por el fin. Volaré, volaré, por cielos y mares, hasta tu amor. Abriendo los ojos por ti, abriendo los ojos por ti. Por ti, contigo llévere. Por ti, contigo llévere. ¡Suscríbete al canal!